ya estoy en mi casa de nuevo los que me siguen y han vivido conmigo este proceso tuve que irme de mi casa por unos días porque apareció mold hongo aquí en mi casa eso es peligroso es algo que hay que manejar yo no lo había podido hacer porque obviamente estaba pasando por todos mis procesos tenía el área cerradita para evitar que se siguiera contaminando el resto de la casa pero tan pronto terminé la radioterapia inmediatamente me movilicé llamé a las personas que ya estaban en espera de que yo los llamara vinieron removieron el molde eso es caótico así que yo no me quedé aquí pero inmediatamente tenía que entrar la gente que lo iba a reconstruir a remodelar porque fue en el área del baño mi baño los dos baños de mi casa digamos comparten pared y así mismo compartieron el molde entonces hubo que básicamente desbaratarlos desmantelarlos y volverlos a crear a construir a reconstruir y en ese proceso pues yo me fui con mis perrijos a un apart hotel para que los trabajadores hicieran acá a lo que habían venido y yo pues pudiera estar dentro de mi situación no estaba yo para esos trotes de quedarme aquí lidiando con polvo de construcción etcétera bueno cuál es la noticia maravillosa que estoy aquí en mi hogar todavía no se ha terminado pero ya la señora que me ayuda y yo le dimos durísimo ayer y ya por lo menos está vivible y qué pasó después bueno no después diría yo que durante durante este proceso yo como siempre hago presta atención a ver qué aprendo y aprendí que esto hace la gran diferencia vivir en positivo hace que tú siempre termines siendo un o una sobreviviente y yo creé esta tienda como ustedes saben que les agradezco muchísimo el apoyo que le han dado que han ido a comprar pero ahora me di cuenta más de lo importante que había sido yo crear este esta oportunidad de compartir lecciones de vida a través de los mensajes vamos a hacer un recordatorio rapidito sobreviviente estos son los journals que son una maravilla ya yo les he hablado de la importancia del journaling que usted todos los días saca un rato para escribir cómo fue el día por qué cosas agradece etcétera las oportunidades están del otro lado del miedo un mensaje muy poderoso también uno de mis favoritos los que me conocen bendecida y agradecida pase lo que pase uno debe sentirse así porque estar vivo ya de por sí es una bendición respira suelta y confía para mí esto es lo que significa la fe y es lo que me ha mantenido durante todo mi proceso durante este proceso de la reconstrucción en la casa bella fuerte valiente y empoderada mensaje también muy poderoso están los journals están las tazas están las camisetas y están también aquí la traje en una cajita para que vieran que me han regañado porque dicen que no enseño casi las botellitas de agua mire qué linda esta tiene las oportunidades están del otro lado del miedo pero como ustedes saben todos los mensajes están en todos los productos y yo sólo quería agradecerles agradecerles su respaldo recordarles que esto es un regalo con propósito y también comentarles que yo me di cuenta en esto que estaba viviendo la importancia de tener todas estas cosas a mi alrededor porque cuando tienes esto te hace pensar en lo que dice el pensamiento y quizás a veces te hace cambiar tu manera de pensar lo quiero mucho feliz fin de semana